Hola, hola, ¿qué tal? Disculpen muchachos, yo había hecho un video, me acordé muy bien, pero es que yo también dejé de jugar un buen tiempo también en lo que fue... En Royal Coin, ¿no? Entonces, como pueden observar, pues hoy me activé nuevamente, pero estas fueron las ganancias que hice yo jugando por lo menos una hora diaria, a veces sí, a veces no, como pueden observar, ya tengo como unos 7 días que no juego, pero claro, la idea era que era diario, ¿no? Entonces, esto terminaba el 27, hoy es apenas inicio, entonces yo aquí les voy a mostrar lo que ganamos en un solo mes minando, entonces vamos a darle aquí jugando también, ¿no? Entonces, vamos a recargar esto aquí, y aquí veamos, como pueden observar, nos ganamos unos 5.000 satoshis, más o menos. Esto equivale, vamos a buscar la calculadora para que ustedes vean lo que ganamos aquí jugando jugando una hora diaria, a veces no jugaba y a veces sí jugaba, pero algo jugaba siempre. Entonces, calculadora... Cal... Calculadora... Calculadora de BTC... BTC a dólar. Entonces aquí, vamos a buscar para ver cuánto sería esto. Serían 1, 4, 0, 47, ¿no? 4, 3, 5, 2. Vamos a buscar aquí. Esto es lo que ganamos en un mes. Serían 4 ceros. 1, 2, 3, 4, 0. Punto. Cero, así. Cero. Y ponemos 47, 52. Esto sería lo que ganamos. 2 dólares punto 20. Solamente jugando ahí, ¿no? Entonces, esto lo podemos retirar. Si ustedes quieren jugar en Royal Coin, pues esto es sin inversión. Y tampoco jugué mucho porque, claro, tengo muchas cosas que hacer. Pero jugué por lo menos unas 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, así diario. Y eso fue lo que gané, ¿no? Entonces, vamos ahora aquí a retirar para ver si ya podemos hacer este retiro. Es lo que me gustaría saber. Vamos a la cartera. Y aquí tenemos los Bitcoin. Este sería el Bitcoin. Vamos a darle a WeDrafts. Creo que se podrá. Sensación Fry. No, no creo que se puede cobrar. Dice 0.001. No se puede cobrar. Entonces, yo tendría que llegar al balance. Para poder cobrar esto, el mínimo, aquí nos dice. Que el mínimo de cobro. Ah, no, no. Sí, creo que sí podemos cobrar. Vamos a ver. Aquí dice que el WeDrafts de 0.001 nos sale la transacción gratis. Pero vamos a ver si podemos cobrar eso. Vamos a ver donde dice WeDrafts. Y aquí nos debe decir cuánto es el mínimo de cobro. El WeDrafts, creo que sí, no, no se puede. Vamos a ver. Yo creo que no se puede, viste. Entonces, no podemos cobrar esto. Este balance no lo podemos cobrar. No podemos cobrar porque no tenemos el mínimo de cobro. Tiene que ser, el mínimo de cobro sería 0.001. Entonces, eso fue lo que hicimos, muchachos. 2.2 dólares en un solo mes. Fue lo que hicimos en Royal Coin. Ahora bien, voy a cambiar nuevamente porque ya a jugar ahora. O a crecer lo que es la moneda de Royal Coin. Para poder participar en los eventos nuevos que están saliendo, ¿ok? Como pueden observar, miren los eventos aquí. Esto es importantísimo, muchachos. Esto es importante. Estos eventos que se están viniendo, pues ustedes pueden participar y podemos ganar mucho más dinero. Entonces, vamos a darle aquí en dice G para ver cómo son las cuestiones. Dice que ya me pouché diariamente. Entonces, aquí, pues miren el evento hasta el nivel, no sé qué nivel sería, nivel 5. Bueno, aquí están todos los niveles. Vamos a ir jugando, jugando. Vamos a aprovechar este evento. ¿Qué tenemos que hacer en los eventos? Mira, aquí nos van a decir. El evento tenemos que jugar 80 juegos diarios que nos van a dar 12 de experiencia. Y, pues, jugamos 40 veces diario. Como pueden observar, aquí nos dan la experiencia. Y, aparte de eso, pues, si invitamos a personas, nosotros nos van dando experiencia. Si gastamos, pues, nos van dando experiencia. Esa experiencia la vamos a recargar, la vamos a aprovechar y la vamos a, nos van a dar poder de mineo en este caso. Los eventos. Si aquí, en nivel 3 nos van a dar esto. Que es un mineo, que un gigahertz, que es lo que hace ese mineo. Entonces, aprovechemos este evento. Como podemos observar, si llegamos al nivel, ¿qué? Vamos a ver, supongamos que estamos en el nivel 40 y este. Por ejemplo, el nivel 43 serían 75 dólares que nos están dando ahí. Y aquí, pues, si llegamos al nivel 38, pues, nos van a dar 28 dólares. Eso es más o menos el equivalente de las máquinas como tal. Y, pues, también nos van a dar RoyaCoin. Por ejemplo, si estamos en el nivel 36, nos van a dar 35 RoyaCoin. Que después nos vamos aquí en esta parte de aquí. Y, pues, podemos, este, comprar un minero. O simplemente, eh, aquí nos dice el precio de esto. Dice que nos sale el precio. Miren lo que sale aquí. Está buenísimo este evento para participar. Está buenísimo este evento, eh. 0.0005. Está bueno este evento para invertir aquí, por lo menos, y sacar un billetazo aquí. Simplemente comprando este minero. Este minero está bueno. Así que yo les recomiendo que se compren este evento. Se llama Legacy. Miren todo lo que da de poder. Y está súper económico. 0.005. RoyaCoin, muchachos. Aprovechen estos eventos. Acaba en una hora con 38 minutos. Así que hay que aprovechar estos eventos. Y a ver si puedo comprar unas 5 de estas. O 4 máquinas. No sé cuántas se puedan comprar. Para ver. No, solamente se puede comprar uno por persona. Una sola por persona. Pero eso es bueno porque van a aumentar su minero. Entonces yo desinvierto unos 5 dólares aquí para poder. Oye, a ver si se puede comprar por Bitcoin. Vamos a ver. Lo que tenemos aquí. No creo. Porque eso no. No. Para ver. Creo que sí se pueden comprar dos. Vamos a aceptar. Y le damos a aceptar. Tenemos dos RoyaCoin más. Tenemos un total de 3. Algo, ¿no? Un RoyaCoin. Aceptar. No, no se puede. No se puede comprar más. No se puede comprar más aquí. Vamos a ver. Aquí en. No tenemos más nada aquí. Aquí este. Por ejemplo. Polygon. No podemos. No podemos retirarlo. Dogecoin. Por ejemplo. No, no. No podemos. Tenemos 3 dólares aquí simplemente. No podemos todavía comprar. Pero vamos a recargar para. Aprovechar pues ya. Este grandioso evento. Vamos a coleccionar esto aquí. Y vamos a comprar ese evento. Vamos a participar en este evento. Solamente podemos comprar uno. No podemos comprar más nada. Pero podemos aprovechar este evento de 25.000. Está bien. Es algo. Entonces muchachos. Vamos. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que esta plataforma tiene 4 años pagando. Y pues funciona bastante. Bastante bien. Como pueden. Se me mira este. Que dice. Un gigajero. Y vale tanto. Un gigajero. Un gigajero. Un gigajero. Un gigajero. Un gigajero. Wow. Pero mira el evento que está aquí también. Que vi que estaban dando un gigajero. En el evento. Mineros. Creo que vi en el evento de paz. En el evento. Sí. Creo que aquí. Vi aquí. Sí. Miren. Muchachos. Están regalando un gigajero. Puta madre. Un gigajero. En el nivel 3. Muchachos. Aprovechen. Aprovechen este evento. Que este evento no se va a ver dos veces. Un gigajero. Mil terahash. Que vale. Mira lo que vale aquí. Más o menos. Lo que vale ese minero. Un gigajero. Vamos a que dice falso popular. Vale. Mil. Doscientos. Doce mil dólares. Doce mil trescientos dólares. Vale el de este can. De un gigajero. Por segundo. Lo están regalando aquí en el evento. O sea. Lo están regalando mil dólares en el evento. Vamos aquí. Evento. Y es gratis creo. ¿No? Vamos a ver. Mineros. Un great free. Disculpen. Esto es para comprar el evento. Evento. Aquí. Free. Totalmente gratis muchachos. Miners Sound. Un GH. Aprovechen. 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 Que aquí vamos a ganar dinero en este evento. Si vamos a ganar bastante dinero. Así que bueno. Vamos a comenzar a jugar también otra vez. Nuevamente Royal Coin. Con este evento que empezó. Ustedes tienen que jugar y aprovechar los eventos. Espero que les haya gustado este video. No olviden. En la descripción del video les dejaré. Este. Esta plataforma para que ustedes vayan y se registren. Y aprovechen. No van a invertir en un centavo. Pues si ustedes quieren invertir. Pero yo les digo que aprovechen esta promoción. Para que miren. Le van a dar un GH por segundo. Wow. Eso es bastante plata. Yo muchachos. Para que ustedes sepan. Aquí vamos a comenzar a ganar más dinero a diario. Y estos saben que es automático por 5 días cada día. Entonces ya. Ahora si. Me despido. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Próximamente más videos. Más videos para esta plataforma. Ya tenemos 59 días. Para poder participar en este evento. Este es el evento número 4. La sección 4. Ok. Yo empecé con estado al evento número 3. No lo aproveché mucho. Porque entré a la mitad. Entonces. Ahorita estamos entrando a fondo con la sección número 4. Ahora si que. Me despido. No. No.